El actor islandés y levantador de potencia Haptor Jansson ha establecido un nuevo récord mundial al levantar 501 kilogramos. Jansson, quien interpretó a Sir Gregor la montaña en la serie Game of Thrones, rompió el récord en su gimnasio en Islandia. El islandés que mide 2.5 metros de altura ganó la competencia del hombre más fuerte del mundo en 2018 y de ahí saltó a la famosa serie. El evento fue celebrado en el Thor's Power Gym. Jansson batió el récord que tenía el británico Eddie Hall de 2016. En 2013, Haptor fue elegido para el papel a montaña, siendo su primer papel en la actuación y el tercer actor en interpretarlo, después de que Conan Stevens lo hiciera en la temporada 1 e Ian White en la temporada 2. Voz informativa, Luis Everardo. ¡Gracias!